El espacio ofrece un prometedor entorno inexplorado donde el ser humano podría encontrar una nueva fuente de recursos naturales e incluso algún día podría llegar a establecerse para colonizar otros planetas. Es un futuro distante, pero el conocimiento para hacerlo posible debe empezar ya. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha puesto en marcha la temática estratégica Exploración y Colonización del Espacio para estudiar desde la posibilidad de realizar viajes en el Sistema Solar hasta investigar las condiciones necesarias para permitir la vida sostenida en el espacio. Es una temática ambiciosa y a largo plazo. Si pensamos en colonizar Marte o tener bases estables en la Luna, pues hay que pensar en los recursos que el espacio exterior nos puede proporcionar, también cómo el ser humano y bajo qué condiciones puede vivir en esos lugares del espacio, ya sea en otro planeta o en bases spatiales, alrededor de la Tierra o alrededor de nuestro satélite. Esta temática nace con el reto de poner en común todos los recursos del CSIC. La temática agrupa a varios centros punteros dedicados al espacio, como el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Centro de Astrobiología y el Observatorio de Calar Alto. A todos estos centros se sumará el conocimiento y los recursos de otros muchos institutos y científicos en áreas como biología, física, química, geología y ciencias de materiales y alimentos que mantienen líneas de investigación relacionadas con el espacio. Su trabajo es desarrollar la ciencia básica que siente las bases de la futura exploración espacial. Este es el objetivo de los diversos desafíos agrupados en la temática. El primero tiene un título que es la utilización in situ de los recursos que nos ofrece el espacio, principalmente asteroides cercanos, la Luna y Marte. El siguiente desafío son viajes al sistema solar, son viajes interplanetarios para explorar in situ los cuerpos del sistema solar, ya no solamente planetas, también satélites, cometas y asteroides. A estos desafíos se suman la posibilidad de una vida sostenida en el espacio y la búsqueda de vida más allá del sistema solar. La posibilidad de encontrar vida sería uno de los hitos que redefinirían los planes de la temática. Otro ejemplo que podríamos poner es el de la búsqueda de vida extraterrestre. A lo mejor he encontrado grandes indicios de vida en una misión a Europa y eso seguramente si ocurriera trastocaría a los planes de la futura misión. España tiene a la Agencia Espacial Europea, la ESA, como socio preferente para la mayor parte de la investigación que se realiza en torno al espacio desde el FESIC. En el organismo también hay grupos de investigación que colaboran con otras agencias como la NASA o la japonesa JAXA. El siguiente reto que llamamos nosotros oportunidades que hay en el espacio y amenazas para la sociedad, lo que nos permite ese reto es empezar a preparar tanto a la sociedad como a su tecnología y su ciencia para podernos proteger de situaciones que la puedan dañar en cualquier aspecto, tanto provocado por el sol, por las figuraciones solares de la estrella, como impacto de meteoritos y asteroides o incluso como el impacto del clima en los grandes cambios a nivel de la biosfera o de la troposfera. Todos estos desafíos conllevan otro reto transversal, que es el reto tecnológico. Lograr una tecnología lo suficientemente robusta para sobrevivir en ambientes extremos con altos niveles de radiación y grandes variaciones de temperatura. Esta temática estratégica propone recabar nuevo conocimiento básico para que en un futuro a medio o largo plazo se cuente con las bases científicas y tecnológicas necesarias para plantear la exploración del espacio y el aprovechamiento de sus recursos.